Hola chicas y bienvenidas nuevamente a su canal. En esta ocasión este es el diseño por el que vamos el día de hoy. Es utilizando los productos Bundle Monster combinados con algunos de Conan. Espero que les guste. Para este diseño lo primero que hice fue utilizar una base en estos tres colores. Primero aplique una base para uñas, después aplique este color verde Dry Martini de MAC en una uña, después este de China Glaze Below Deck en otra uña alternando los colores y por último este otro verde de la marca Spoil que se llama I Only Eat Salads. Terminando con un sellador Sechevit y para el manicure vamos a ocupar este plato Bundle Monster en el número 04, este esmalte especial de Conan en Red Wine y un amarillo, un poco de algodón, acetona, mi estampador y esta tarjetita para raspar el color, una brocha para eliminar el color que se queda alrededor de la cutícula y otro sellador en este caso el de Nubar. Para comenzar voy a hacerlo limpiando mi plato. Es muy importante que hagas esto para que eso no te vaya a impedir que la imagen se vaya a pegar en el estampador. También limpia el estampador ya que los dos tienen que estar limpios. Ahora voy a aplicar mi primer color que es el rojo y después voy a aplicar el color amarillo y al raspar van a ser los colores, se van a juntar. Si tienes que pasar sobre la imagen dos o tres veces para obtener la mezcla que tú quieras, hazlo. Ahora voy a tomar el sellador y lo voy a poner o acomodar en la uña, haciendo un movimiento de rodar el estampador sobre la uña. Ahora limpio nuevamente el plato y el estampador y ahora en esta ocasión voy a utilizar el color amarillo primero y después el rojo. Puedes alternar los colores y acomodarlos como tú gustes. Si te fijas estoy raspando la imagen en diferentes ángulos para obtener una mezcla de los colores y que no se quede el rojo y el amarillo solamente en una parte, sino que se mezclen y quede también más o menos como marmoleado o gradient que le llaman. Nuevamente vuelvo a limpiar el plato. A mí me gusta limpiarlos después de que estampé para que no me vayan a impedir que se vaya a estampar el diseño en el estampador. Ahora estoy aplicando solamente el amarillo, ya que en esta uña ya apliqué bastante rojo, entonces un poquito de amarillo está bien. Ahora solamente en dos hojitas y voy a ir rellenando los espacios que me quedaron vacíos. Con mi dedo estoy quitando el excedente del diseño y solamente voy a aplicar una hojita en la por esquinita. Limpio nuevamente mi plato y ahora aplico el color amarillo en la hoja grande y arriba de ese mezclando un poquito de rojo. Al momento de raspar, si te fijas me quedo solamente un poquito y raspo varias veces para que se combinen los colores y me dé un efecto que es el siguiente. Si te fijas tiene amarillito, rojo y un poco de anaranja. Y de igual forma aplico el diseño en la uña. Es importante utilizar los esmaltes de Conat, ya que estos tienen una consistencia más gruesa que otros esmaltes, más eso no quiere decir que tengan que utilizar Conat. Hay otras marcas que también tienen textura gruesa y las pueden utilizar para estampar. ¿Cuáles? Eso ya depende de ustedes. Ustedes también tienen que experimentar. Si te fijas ya hace un cochinero, ya que queda la pintura ahí en donde limpia uno el raspador o la tarjetita. Ahora voy a limpiar todo y voy a cerrar los esmaltes porque voy a pasar a limpiar las uñas. Para eso voy a depositar un poquito de acetona en este platito o en este contenedor de vidrio que tengo. Y con el pincel lo que voy a hacer es retirar todo el exceso de pintura que me quedó en la cutícula. Y así me voy a ir por todas las uñas. Una vez que ya hayas limpiado las uñas, entonces vamos a pasar a poner el sellador. En este caso te recomiendo que hagas solamente, que obtengas la mayor cantidad que se pueda en la brocha sin que se te vaya a tirar por supuesto y hagas tres pases. Uno a la izquierda, en centro y a la derecha. Esto para que el diseño no se te vaya a correr. Y este es el resultado final. Si te fijas, quizá la base podría ser en un color sólido para que se apreciaran mejor los colores. Así fue como yo me lo imaginé y así fue como lo quise plasmar. Pero tú puedes hacer los cambios que tú quieres. Voy a utilizar un poquito de aceite para cutícula, ya que tengo un poco resecas las cutículas. Y voy a dar un ligerito masaje solamente para distribuir el aceitito. Y es así como queda. Espero que el diseño te haya gustado. Si te fijas es muy apropiado para la temporada. Es muy inspirador, me gustan mucho los colores. Como te digo, si tú quieres utilizar una base sólida sin tantos colores, está bien. Tú puedes hacer los cambios que tú quieres. Sígueme por Instagram y por Facebook con Makeup by Eve. Y espero verte en el próximo video. Bye.